¿Gos? ¿Gosho? Oye, oye, ¿qué quiere salir en el vídeo? Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más. Hoy os traigo un nuevo vídeo a este canal. Esta vez es un productos terminados. Espero hacerlo de una forma rápida para que no se os haga pesado porque hay muchas cosas que enseñaros. Así es que no quito más tiempo, vamos ya al meollo. Bueno, pues tengo aquí una bolsa llena. Hay muchísimas cosas de maquillaje y de productos de higiene personal. Así es que voy a darme muchísima, muchísima prisa. Espero que las imágenes se vean bien. Y vamos a comenzar por este gel de ducha de la marca Triaclimon. Sí, me parece que sí, que es una marca alemana pero que se puede comprar también en Francia y no sé si habrá en España. Y este en concreto es un gel de 500 mililitros con olor a limonada. Y la verdad es que me encanta como huele, huele muy bien. Lo que pasa es que sí que noto una falta de hidratación en la piel. Deciros que creo que salen a un precio de unos 4 euros aproximadamente y no sé si volveré a repetir porque ya os digo que me resecan bastante la piel. He terminado también este quita esmalte de la marca Essence que es de fresa y fruta de la pasión. Y bueno, estos quita esmaltes la verdad me gustan bastante porque desmaquillan muy fácilmente, son libres de acetona y además te perfuma las uñas, deja las uñas como perfumaditas. Y la verdad es que me gustan mucho. Ya es el segundo bote que utilizo de esta línea y bueno, seguro que los volveré a comprar. Ahora voy a hablaros de estas toallitas desmaquillantes de Bárbara Gold si no me equivoco, sí de Bárbara Gold que son 25 toallitas desmaquillantes de agua micelar y bueno, la verdad es que no me gustaron mucho. Las terminé pero aquí pone que conviene a las pieles sensibles y a los ojos sensibles y a mí me irritaba bastante los ojos. Las terminé, las utilizaba para los vídeos y demás pero seguro, seguro que no las vuelvo a comprar porque me irritaban la piel, me irritaban los ojos y también veía que se me hacían muy cortas a la hora de desmaquillar. Vamos con productos para el cabello y en este caso os quiero mostrar este champú de L'Oreal es la línea Fibrology Fibrology, sí, lo he dicho bien y bueno, la verdad es que me encantan creo que ya he gastado 3 o 4 botes por eso os enseño solo uno este lo compré de tamaño 400 cuando lo lanzaron ahora los hacen más pequeñitos y deciros que me encantan me deja el pelo mucho más denso me lo deja muy cuidado le da brillo, le da cuerpo, volumen y la verdad es que se nota aquello que dice que realiza que crea materia capilar y la verdad es que estoy súper contenta con estos ya os he dicho que yo al tener el pelo fino necesito siempre de productos que me den más densidad al cabello y este es uno de ellos que me lo consiguen vamos ya os he dicho que lo he vuelto a comprar 2 y 3 veces y me encanta, volveré a comprarlo seguro un champú que no me gustó es este de la marca Shauma que es una línea pues inferior o digamos más market de la marca Svarskov tiene 400 mililitros es libre de siliconas totalmente y no me gustó porque me dejaba el pelo muy áspero me costaba muchísimo desenredar y la verdad es que no notaba yo grandes cosas aquí pone que es un champú push up que es un champú para aportar volumen pero la verdad es que yo no notaba nada era un horror a la hora de peinarlo después de ducharme y vamos que con este no repito seguro otro champú en este caso es de la marca Svarskov también una línea nueva que se llama Essence Ultim que bueno lanzaron hace unos mesecitos se anunció mucho por televisión lo anunciaba Claudia Schiffer y ahora pues ya no lo anuncian nada deciros que este es el Omega Reparador y bueno que contiene una serie de aceites que lo nutren en profundidad y demás no notaba nada especialmente nada de hidratación, nada de reparación mi pelo también os tengo que advertir que es muy delicado y bueno que con este no repito ahora os muestro este champú en seco de la marca Alguemarina que bueno lo compré en Alemania y bueno contiene vitamina E es un tamaño bastante grande de 200 mililitros y deciros que deja el pelo bastante blanco se nota bastante cuando lo aplicas mata un poquito el brillo y sí que es cierto que te mantiene el pelo más limpio ¿no? como que se absorbe ese exceso de grasa del cabello pero a su vez me creaba como ciertas pelotitas que yo no sé si era el polvito que suelta, el polvito de talco que suelen tener estos productos y eso me causaba un poco de incomodidad no me, no me, digamos que no me disgustó del todo ya que lo terminé y demás pero ahora he encontrado otros champús en seco que me parece que son muchos más buenos que estos y que ya os hablaré de ellos en próximos vídeos así es que nada, este no lo vuelvo a comprar os enseño también el suavizante acondicionador de la misma línea del champú de L'Oreal sí, de L'Oreal que os he enseñado el de la línea Fibrology y bueno, me gustó bastante no lo he vuelto a comprar porque he comprado ahora otros más reparadores pero vamos, me gustó bastante sí, la verdad es que el pelo se notaba como mucho más denso con mucho más cuerpo y no descarto volver a comprarlo también he terminado este desmaquillante de ojos bifásico de la marca Balea que es una marca que fabrica las droguerías perfumerías DM en Alemania es muy muy baratito no sé si llegó al euro y la verdad es que me gustó bastante lo utilicé hace ya tiempo es un tamaño de 100 mililitros y decir que nada, que cumple con su función a la hora de desmaquillar los ojos y no pica nada no reseca la verdad es que deja los párpados muy suaves y deciros que contiene provitamina B5 lo veo que está bastante bien para el precio que tiene y no descarto volver a comprarlo de hecho aquí en el tapón que no se ve bien pone ahí que es número 1 en Alemania no sé si lo podréis ver ahí arriba en la etiqueta roja y nada, que seguro que lo vuelvo a comprar este otro desmaquillante de ojos de la marca Earth Science que lo compré en Ayer es un horror es un desmaquillante de ojos con camomila y con té verde que contiene 118 mililitros que no tiene ningún tipo de fragancias y que tiene una textura gel bueno, deciros que es un horror porque me pica me pica sé que son productos libres de parabenos que no tienen perfumes todos son composiciones naturales que no te están en animales y demás que tiene un pH 5.5 pero no sé por qué a mí me pica y no sé además este hay que aclararlo con agua y a mí creo que me gusta más desmaquillarme los ojos con un bifásico porque no tengo que aclararlo con agua y demás aunque luego yo a la hora de desmaquillar sí que me aclaro con agua pero que vamos no me acabo de convencer aquí vemos unos algodones de la marca de Kaufland que es un supermercado alemán que salen muy bien de precio y la verdad que están muy muy bien a las chicas que estén por la zona os los recomiendo salen muy baratos y se llaman Clean Care y vamos que van 120 unidades y ya os digo que es de la marca Kaufland de los mismos supermercados un gel que también he terminado es este de la marca Palmolive que me recuerda mucho al chiste no sé si lo conocéis pero es un tamaño de 250 mililitros este en concreto pues contiene aceites que nutren muy bien la piel contiene leche hidratante y miel y es 100% natural la verdad es que en su día me gustó dejaba la piel hidratada y bueno pues sinceramente no voy a volver a comprarlo porque me gusta mucho cambiar de gel de ducha y me gusta mucho probar diferentes tipos de geles pero vamos que este si tenéis la oportunidad y tenéis la piel seca la verdad es que os lo recomiendo aquí otro paquete de toallitas de la muerte porque iban dos por uno este de toallitas este en concreto son de la marca Balea también de los supermercados de M de Alemania son muy baratitas también me gustaron bastante seguramente repetiré con esta marca de toallitas y nada más que decir que son libres de alcohol y nada más que me gustaron muchísimo al gustarme tanto la línea Fibrology de L'Oreal decidí comprar también lo que es el el serum que como veis es este de aquí que es bifásico tiene dos partes y tiene un tamaño de 30 ml bien este serum me gustó bastante en su día no lo he vuelto a comprar porque ya os digo que siempre he ido probando cosas nuevas también para el cabello lo que sí que mantengo es el shampoo pero me gustó bastante en su día dejaba el pelo muy liso lo dejaba con cuerpo lo dejaba brillante notabas que lo dejaba hidratado y la verdad también notas como que tiene más cuerpo más densidad e incluso más volumen en lo que es la fibra capilar y la verdad es que me gustó bastante y lo recomiendo mucho bien pues también he terminado esta laca para el pelo de la marca Bela que es un tamaño pequeñito de viaje de 75 ml no suelo usar laca lo único pues eso que de vez en cuando si me hago algún peinado especial sí que le doy un poquito al cabello y entonces pues por eso me compro tamaños tan pequeñitos porque la verdad es que no suelo utilizar mucha laca y este repara el cabello y tiene una fijación del número 2 que es una fijación normal y la verdad que me gustó bastante esta laca aguanta aguanta bastante bien lo que es el cabello aporta bastante volumen si lo aplicas debajo de la raíz en sentido contrario y nada que muy contenta y sí que os lo recomiendo y por fin acabé el serum de colágeno el starter 3 seconds de Holika Holika que ya os hablé hace tiempo de él y bueno al principio del tratamiento me gustó bastante me dejaba la piel hidratada así que notaba la piel más firme y también notaba que los productos que me pusiera a continuación que las cremas que me pusiera a continuación como que hacían más efecto bien a mitad de bote me cansé porque vi que no me aportaba tampoco nada en especial y bueno pues se lo dio a mi marido que también estaba preocupado un poco por el tema antiedad y nada pues él lo terminó él estaba muy contento porque es una textura muy suave se absorbe muy rápidamente y él realmente sí que notaba resultados quizá mi piel se acostumbró demasiado pronto y dejó de y dejé de notar ciertos efectos que al principio sí que noté y que bueno que por lo menos lo hemos terminado entre los dos más cosas también he terminado este desodorante de la marca Impulse que también lo podéis encontrar en España seguramente lo que pasa es que yo esta fragancia no la había visto en España la encontré en Alemania y se llama Vanilla Kisses y bueno es un desodorante que me gusta bastante para justo después de la ducha de por la noche aplicarme un poquito y en la zona de las axilas evidentemente y también un poco por el cuerpo porque tiene un aroma muy cálido muy suave y es muy agradable la verdad huele muy muy bien es suave pero a la vez es dulce y la verdad es que me gustó mucho en su día y no lo he vuelto a comprar pero no lo descarto así es que nada pues otro que va al reciclaje bueno pues aquí se me ha colado un perfume que es el Odisei de Issei Miyaki de mi marido vale es el la fragancia para hombre y es una fragancia que me encanta para para mi marido que me gusta mucho cómo le queda cómo le huele en la piel y es una fragancia que le deja rastro que se queda el olor en la ropa se queda el olor en el ambiente donde estés es decir que dejas tela y me gusta muchísimo no quiero centrarme mucho en las familias olfativas y demás pero vamos que si tenéis intención de hacer un buen regalo para navidades o o si el caso es que ya he colgado este vídeo después de navidades pues que sepáis que es un buen perfume también para regalar durante todo el año ya que considero que es totalmente atemporal se puede utilizar durante todo el año y es un perfume que gusta muchísimo a las mujeres voy a pasar por fin con cosas de maquillaje con cosméticos para el rostro para ponernos guapas y os voy a enseñar lo que lo que he acabado bien en un principio he acabado estos polvos de MAC como veis aquí que son los brown thin powder en el tono golden y me parece que estos fueron de la colección no recuerdo si surf usa o la anterior de verano que hubo hace ya bastante por lo menos tres años y ya os digo que los he acabado muy muy a gusto me encantan estos polvos de sol dejan un rostro muy bonito un color bronceado muy natural muy bonito y cierto halo de luminosidad pero no demasiado evidente de acuerdo son unos polvos que os recomiendo los venden también con formato normal es decir están en el lineal fijo no necesariamente son de colección lo que pasa es que yo compré esta polverita que era super mona también acabé esta máscara de pestañas de la marca devora milano que es la last creator volume anchor y me encanta de hecho tengo otra hay nuevecita por abrir y os digo que es que esta para mi es la mejor máscara de pestañas que yo he llegado a probar por lo menos en mi pestaña que es bastante complicada bastante difícil ya que es muy fina es muy pobre es muy clarita no tiene casi volumen luego no tiene casi curvaturas son muy cortitas y bueno que lo tiene todo y esta máscara de pestañas la verdad es que me saca la pestaña que es una barbaridad le da un montón de volumen y sobre todo lo que más me gusta es que el tiempo que he estado utilizando esta máscara de pestaña mis pestañas han cambiado considerablemente han ganado volumen han ganado densidad vamos a llamarlo así también porque contiene una fórmula que cuida la pestaña y yo no sé si es que fortalece la raíz y demás porque es que no se me caía ninguna y la verdad es que estoy muy muy contenta de hecho tengo otra nuevecita para empezar otra cosita que he terminado de MAC son estos polvos Studio Fix los NC5 que bueno yo no sé cuántos cuántas polveras de estas gasto al año no sé si son dos o sí serán dos pero son mis polvos digamos favoritos de entre todos los habidos y por haber junto con los New Skin de Débora que creo que ya se retiró el color que yo utilizaba y bueno en el tono N5 que considero que es ideal para mi tono de piel deciros que es realmente un polvo maquillaje que se puede utilizar con brocha para un acabado más ligero o se puede utilizar pues con esponja tanto en seco o en húmedo según la cobertura que quieras elegir y deciros que deja una piel de porcelana preciosa muy bonita y de súper larga duración tienen muy buena cobertura tienen una cobertura extraordinaria y que nada que si no los habéis probado que os los prueben en el stand porque es que son una verdadera maravilla sé que son caros pero es que ya os digo que merece muchísimo la pena por fin terminé este por fin terminé este delineador de ojos de la marca Iota que lo venden en perfumerías Laguna y digo por fin porque tiene mucho tiempo y bueno pues durante una temporada sí que lo utilizaba muy a menudo pero últimamente pues como he tenido otras opciones para ir tirando pues lo fui dejando lo fui dejando hasta que al final pues se me ha tenido que secar evidentemente es un delineador de ojos líquido con el formato típico que tiene dentro unas bolitas y la verdad es que estaba muy bien duraba bastante hacía un trazo muy firme y muy completo es decir que marcaba muy bien lo que es la línea no dejaba hueco sin maquillar y la verdad que también os lo recomiendo lo venden en perfumerías Laguna si no me equivoco pero no sé si los tienen online ¿de acuerdo? así es que nada este si os gustan este tipo de delineadores pues os lo recomiendo ha salido otro pues eso es que he gastado dos y no me había dado cuenta hoy con un corrector en este caso os muestro el Pro Longwear de MAC que es este formato de cristal que muy mal porque deberían de ser de plástico porque esto se rompe con mirarlos y ya sabéis que es un corrector de larga duración que tiene un acabado mate que tiene una cobertura media alta y que queda bastante bonito queda muy bonito porque cubre muy bien lo que es la zona de la ojera las imperfecciones las manchitas y todas esas cosas que nos gusta tapar pero a mi modo de ver reseca muchísimo la zona de la ojera deberían quizá de reformular la composición y añadirle ingredientes algo más hidratantes porque tiende a resecar y si tenemos patitas de gallo y arruguitas como es mi caso pues como que se marcan un poquito más entonces bueno yo lo he utilizado mucho tengo muchos más botes ahí en otros colores para utilizar y en el maletín también lo tengo bastante porque también me gustan utilizarlos como base de maquillaje para base de maquillaje es que quedan muy bien quedan muy bien no se ve el producto queda muy asentado en la piel y aplicado con los dedos bien difuminado la verdad es que como base de maquillaje queda precioso pero ya os digo mi ojera me reseca y tengo que hidratarla bastante a menudo para que para que la ojera pues no se quede resentida ¿no? de un producto pues algo así más más sequito y nada más eso es todo espero que no se os haya hecho muy largo el vídeo de productos terminados esta vez yo tenía muchísimas ganas de hacerlo porque la verdad es que tener esta bolsa en el cuarto de baño la verdad me molestaba bastante y por fin encontré un ratito para hacerlo y así es que nada voy a cortar la conexión porque me voy directa al contenedor a tirar los botes y que nada que muchas gracias por ver el vídeo comentadme cosas por aquí debajo espero que estéis todos muy bien suscribíos si no estáis suscritos que es gratis os lo recuerdo tenéis en la caja de información todos los links a mis redes sociales y que nada que por mi parte muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo chao por cierto las gafas si os gustan es un modelo de la que compré en la óptica Opticalia y son de Dolce & Gabbana y bueno el modelo si queréis como es un poquito larguito os lo voy a dejar en la cajita de información para que si os ha gustado el modelo pues tengáis la referencia para poder pedirlo en la óptica y que nada que la verdad es que las cambié hace poquito y estoy muy contenta con ellas yo creo que me quedan bien vosotras ya me diréis bueno pues ahora sí un besito y hasta luego ¿qué cosa está hecho? y